Hola, tenemos un mensaje importante para las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos y Canadá. A partir del primero de marzo, contaremos con un nuevo servicio de atención telefónica para programar citas en cualquiera de los 57 consulados en América del Norte, igualmente un nuevo sitio web. El nuevo servicio se llama Mi Consulado y contará con más operadores que estarán mejor capacitados, vas a escuchar mejor porque tendrá mejor audio y además costará menos al presupuesto público de México. Esta es una gran noticia para la red consular y una gran noticia para ti. Puedes marcar desde cualquier parte de Estados Unidos y Canadá al 1-424-309-0009 o acceder al sitio de internet citas.sre.go.mx La red consular se sigue modernizando para mejorar la calidad de los servicios y hacerlos más disponibles para ti. Recuerda, tu consulado es tu casa. Estamos aquí para atenderte.